El Ministro de Turismo de la Nación resuelve, artículo primero, declárese Fiesta Nacional de los Jardines a la fiesta provincial de los Jardines acontecimiento de la semana que esté en lugar durante el mes de febrero en Villa La Angostura, provincia del Neuquén. Artículo 2, se establece que la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia del Neuquén asumirá el control de esta celebración y será la responsable de la organización, programación y ejecución de los actos centrales, debiendo comunicar cualquier modificación que se produzca en relación con la sede, la postergación y o anulación de esta fiesta nacional. Firma el señor Ministro de Turismo, don Carlos Enrique Meyer. Estas pequeñas grandes cosas son realmente importantes. Es un logro llegar a la fiesta nacional de los Jardines. Nos lo propusimos cuando asumimos la gestión de trabajar fuertemente en esto y empezamos a andar el camino. Y bueno, tenerlo en la segunda posibilidad de realizar esta fiesta en el mes de febrero, creo que para nosotros, para la comunidad de Villalapostura es sumamente importante y la verdad que es una alegría inmensa, porque empiezan a tener mucho valor este tipo de cuestiones, es un reconocimiento a la comunidad, a una fiesta que se inició hace muchísimos años, como cuyo objetivo era que toda la localidad fuera un jardín, que cada vecino arregle su patio, que cada vecino arregle su frente y en comunidad ir tratando de que Villalapostura sea el jardín de la Patagonia. Creo que después del golcán vamos a lograrlo, tenemos que seguir trabajando y convenciendo a la gente de la importancia que esto tiene. Y bueno, otro logro más de la mano del Ministro Meyer, que realmente ya no caben palabras para agradecerte, y como siempre, muy bienvenido estar acá y poder mostrar lo que estamos haciendo y esto se enmarca en otra política de recupero de lo que es Villalapostura y poder ser dentro de lo que es la República Argentina, un ícono importante para todo lo que es el turismo. Yo lo vengo sosteniendo, sobre todo en la provincia de Neuquén, más allá de que estemos lejos, somos la segunda industria, el ingreso de dinero a la provincia. Así que sigamos creciendo en esto, los prestadores, discúlpenme la emoción, pero creo que es un logro importante que vamos teniendo entre todos. Muchísimas gracias Ministro y nuevamente agradecido a todos por estar aquí. Municipalidad de Villalapostura